Con el panel alinear voy a poder alinear diferentes objetos respecto a diferentes ejes. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una serie de objetos de diferente tamaño y vamos a hacer que se alineen tanto de forma horizontal como de forma vertical. Para ello tenemos que tener abierto el panel alinear. Si no lo tenemos a la vista, recordad que todos se encuentran dentro del menú ventana. Ventanas, alinear o con el atajo de teclado mayúsculas F7. Lo que tengo que hacer es seleccionar todos. Nos vamos al panel alinear. Vamos a decir que alinee con la selección. Y tenemos dos partes. Una que es alinear objetos y distribuir objetos. Esta primera parte se refiere a una alineación en vertical. Y esta segunda parte a una alineación en horizontal. Vamos a seleccionar y vamos a decir que nos alineen los objetos todos a la izquierda. ¿Veis? Están todos alineados en su parte izquierda. Vamos a volver y le vamos a decir que nos alinee al centro. Quedan todos alineados en su centro. Y le vamos a decir que no le alinee ahora a la derecha. Quedan todos alineados en su parte derecha. Eso en cuanto a una alineación en vertical. Vamos a trabajar ahora en horizontal. Vamos a voltear el objeto y lo vamos a poner aquí. Le vamos a decir que se alineen todos arriba. Y quedan todos alineados por la parte superior. Si le digo ahora que se alineen al centro. ¿Veis? Quedan todos alineados respecto a su centro. Y si le digo que se alineeen lo que es respecto a su parte inferior. Le daría aquí. Y así todos quedan alineados en su parte inferior. Vamos a volver a ponerlo en vertical. Y vamos a ver que es esto de distribuir objetos. Lo que va a hacer distribuir objetos. Es distribuirlo en base a su parte más superior. En cuanto a su centro. ¿Veis? A su centro geométrico. O a su parte debajo. Selecciono y le voy a decir que se alinee los objetos. En cuanto a su parte más superior. Si cojo la herramienta de regla. Vamos a comprobar que de aquí a este otro. ¿Veis? Pone que son 104 píxeles. Si le pongo de aquí. A ver si lo digo bien. A esta parte. Son 105. Vamos a ver si lo hago de forma más precisa. 106. Y 104. Lo que hace es redondearlo. ¿Veis? Van quedando los picos pero los redondean. Eso en cuanto a la parte superior. Pero podemos también hacerlo en cuanto a su centro. De tal manera que esta distancia entre este punto y este punto. Será la misma que entre este y este. Entre este y este. Y este y este. O en la parte inferior. Si lo ponemos. Girado de forma. Horizontal. Podemos. Vamos a ponerlo bien. Podemos hacer lo mismo. En cuanto a su parte. Más izquierda. En cuanto a su centro. O. En cuanto a su parte derecha. Esto en cuanto a trabajar con selección. Con todos los elementos seleccionados. También podemos alinearlos con lo que es la mesa de trabajo. Vamos a voltearlo de nuevo. Y vamos a decir que todos estos objetos estén alineados a lo que es verticalmente la izquierda de mi documento. Todos se alinean en esta parte. Si le digo al centro. Se van al centro de la mesa de trabajo. Y si le digo a la derecha. Se van a la derecha de la mesa de trabajo. Si. Si. Trabajamos. De forma. Horizontal. Le podemos decir que se alineen en la parte de arriba. Al centro del documento. O en la parte inferior. ¿Cómo podemos trabajar también? Aparte de trabajar con lo que es mesa de trabajo. Podemos hacerlo con un objeto clave. De tal manera que puedo seleccionar de aquí. Un elemento que será en base a él. Cómo se alinean el resto. Cómo se distribuyan el resto de los elementos. Puedo elegir cualquiera de esta selección. Veis. Ahora está elegido este primero. Y aparece con un cuadro más remarcado. Más gordo. De color azul. Pero puedo decir que sea este. O que sea este. Si lo seleccionamos. Le podemos decir que se distribuya el espacio. De forma. Horizontal. Y que tenga una distancia entre uno y otro. De 50 píxeles. O si no nos gusta 50 píxeles. Si lo queremos cambiar a 20. Le pondríamos 20. Vamos a seleccionarlo. Mine con el objeto clave. Y con este objeto clave. Le damos 20. Y le vamos a decir que distribuya el espacio horizontalmente. De tal manera que entre este objeto y este objeto habrá 20 píxeles. Y entre este y este 20 píxeles. Entre este y este 20. Y entre este y este 20. Igual que lo hemos hecho así. Podríamos voltear de nuevo. Para trabajar con los elementos en vertical. Y decirle. Y decirle. Que con el objeto clave. Que sea por ejemplo este. Y que se distribuya el espaciado verticalmente. Le damos aquí. Y en vez de 20. Que es el que hemos usado antes. Le vamos a poner que sea 70. Le damos aquí. Y veis. Nos pone una distancia entre objeto y objeto. De 70 píxeles.